¡Mira! Si tuviera un trago o una oportunidad para apoderarse de todo lo que siempre quisiste en un momento, o lo capturarás, o simplemente dejarlo escapar, yo quiero las palmas de las manos sudorosas, las rodillas débiles, los brazos pesados, ya hay vómito en su suéter, espaguetis de mamá están nerviosos. Pero en la superficie parece tranquilo y listo, para lanzar bombas, pero sigue olvidando lo que escribió toda la multitud, grita tan fuerte, abre la boca, pero las palabras no salen, se está ahogando, como todo el mundo está bromeando. Ahora los relojes se acaban, el tiempo se acaba, se acabó, la au vuelve a la realidad, oh, ahí va la gravedad, oh, ahí va conejo. Se atragantó, está tan enojado, pero no se rendirá tan fácilmente, no lo tendrá, él sabe que está de espaldas a estas cuerdas, no importa, es tonto, lo sabe. Pero está arruinado, está tan estancado, lo sabe cuando regresa a esta casa móvil, es cuando devuelta al laboratorio otra vez. Toda esta rapsodia mejor ve a capturar este momento y espero que no se le pase, será mejor que te pierdas en la música. El momento lo posees, es mejor que nunca lo dejes ir, solo tienes un disparo.